Polo Democrático Alternativo Por una Colombia digna y democrática Bajo este ideario, se selló el 6 de diciembre de 2005 en Bogotá la unidad entre el Polo Democrático Independiente y las fuerzas que integraban la Coalición Alternativa Democrática Así nació el Partido de la Esperanza Así nació el Polo Democrático Alternativo 2.600.000 colombianos nos recibieron con los brazos abiertos 2.600.000 votos obtuvimos en nuestra primera experiencia electoral constituyéndonos en la segunda fuerza política más grande del país 570.000 ciudadanos se afiliaron a nuestro partido y eligieron de manera libre y organizada los 3.000 delegados que participaron con voz y voto en las grandes decisiones del Polo El 2007 constituyó no solo el fortalecimiento de la unidad sino el año de los grandes triunfos Recientemente obtuvimos de nuevo el respaldo de los colombianos que creen en nuestra propuesta política Ganamos y crecimos de manera significativa en todo el país De nosotros depende el futuro No solo de nuestro partido, sino del país Preparémonos Hagámoslo bien Gobernemos mejor El futuro es nuestro La inscripción de listas es ya un indicio del éxito del Congreso Se han inscrito 46 listas nacionales 251 territoriales Porque estamos seguros de que el Polo Democrático Alternativo se está perfilando como una verdadera opción de poder para el país Eso lo vamos a confirmar el próximo 26 de octubre Y sin duda en el Congreso Nacional El domingo 26 de octubre Participe en la elección de delegados al II Congreso Nacional del Polo Democrático Es muy fácil Primero acuda al puesto de votación En el cual usted se encuentra escrito en el censo de la registraduría Segundo En el puesto de votación El jurado de mesa Le entregará a los mayores de 30 años Dos tarjetas electorales Un tarjetón para votar en la circunscripción nacional Y otro para la circunscripción territorial Tercero Usted puede marcar en cada uno de los tarjetones Tanto el número de la lista como el número de su candidato preferido Cuarto Los mayores de 18 años Deben sufragar en el mismo puesto de votación En que votaron la última vez Cordial saludo Les habla César Moreno Algunos de ustedes ya me conocen Soy Edil del Polo Democrático En la localidad de Puente Aranda He postulado mi nombre para ser delegado al Congreso del Polo Democrático Les estoy invitando para que el próximo 26 de octubre Me acompañen marcando en el tarjetón nacional La lista 33 Con el número 204 Polo Democrático Alternativo Los mayores de 18 años